Guadalheros, encontramos en un hermoso pueblo de casas blancas llamado Guatavita, solo 57 kilómetros de Bogotá. No olviden pasar por la laguna de Guatavita, la laguna de la leyenda del Dorado y pasar un verdadero momento muy agradable. Llegué aquí hoy y lo he pasado bien bonito. Hemos recorrido el área y está excelente. Estoy aquí sentado con una buena atención que nos han dado y creo que es muy bonito. Me gusta venir a Suezca para escalar roca. También muchas personas vienen a Suezca simplemente para caminar por cuerda desde la parte alta del farallón. Entonces hay diferentes actividades que se pueden venir a hacer y está bastante cerca de Bogotá. El significado que tiene esta mina para nosotros es de amor por ella, de amor por nuestro pueblo. Invito a todo el turismo para que conozca en las entrañas de la tierra un recorrido que es catalogado a nivel mundial como mágico, místico y de película. Zipaquirá es una ciudad turística muy bonita, muy acogedora, con excelentes guías turísticos y unos excelentes escenarios en los cuales todos pueden participar en familia. Quiero invitar a todas las personas para que visiten la Catedral de Sal de Zipaquirá. Primera maravilla de Colombia. Está muy cerca de Bogotá, más o menos 45 minutos, una hora y es un gran plan familiar. Es importante que ustedes conozcan y valoren todo lo que es Colombia y más que todo Zipaquirá como principal capital turística del departamento.